Tenemos este vehículo porque tiene un sillón a suspensión. El cliente nos visita desde la ciudad de Pereira. Revisando la suspensión del vehículo, logramos ver que los cauchos de la barra estabilizadora están haciendo este ruido. Este ruido el cliente lo ha llevado a varios lugares, a varios talleres mecánicos y no lo han encontrado. Podemos ver que el caucho de la barra estabilizadora es de un material que se llama poliuretano. No es muy recomendable colocar esto porque es muy rígido. Vamos a cambiar los cauchos de la barra estabilizadora para quitarle el ruido que tiene la suspensión. Bueno, aquí ya tenemos los cauchos de la barra estabilizadora. Aquí podemos ver el original y el homologado que está hecho en poliuretano. Vamos a hacerle la misma prueba a los dos. Aquí podemos ver que el original no casi en achillido. Ese es el de poliuretano. Podemos escuchar el chillido que provoca. Vamos a instalar los cauchos de la barra estabilizadora originales para quitarle el chillido al vehículo. Recuerde traer su vehículo a G. Richard Jr. Calidad, seguridad y confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!